Hola amigos de Aventura Extrema, ¿cómo están? Buenos días, son las 6 y 49 de la mañana y estamos rumbo al torneo de Salcedo, torneo de truchas. Bueno, llegamos, llegamos, aquí están, ¿cómo están? Un gusto saludarle, bienvenido acá, un saludo de Salcedo del Club de Pesca Cañabrava para Aventura Extrema, gracias por aceptar la invitación de estar aquí presentes, desde el Guayas, ¿no? Sí. Amigos, bienvenido sea. Muchas gracias, muchas gracias. Mi brother, ¿qué fue Ñaño? ¿Cómo estás? Aquí, aquí, miren. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hemos traído para colaborar con toda la gente, ahí está la dinamita, todo para que la gente pueda tener facilidad, ¿no? Mucha gente no trae anzuelos, entonces nosotros les colaboramos. Perfecto. Anzuelos, tenemos cañas, tenemos un poco de ropa. Tres horas de concurso hasta la una de la tarde, todo es con pesca libre, con masa, cuica, simplemente con anzuelos. Un saludo, pues, a toda la gente que le gusta este tipo de deporte, especialmente, pues, a los organizadores aquí del sector de Salcedo. Este tipo de eventos es para hacer amistad. Vamos a ver la técnica que me estaba acá explicando mi brother. Cuéntanos, ¿cuál es la técnica? A ver, Raúl, la técnica es no que caiga al asiento, sino que vamos a poner ahí. Un poco levantada, Raúl, un poco levantada. Ahora un poquito más fuerte. Un poco levantada, le tienes para que no se vaya la... Que no vaya el plomo al piso. Ay, 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 bien. Bien, está el plomo y está el anzuelo. Sí. No tiene que caer al fondo. No caes al fondo. Ay, ay, ay. No caes al fondo. Perfecto. ¿Y con qué vamos a pescar? Con ovas de trucha. Perfecto, como la vez pasada. El creador de nuestra página web, aquí está. ¿Qué más, qué más? Aquí está trabajando, dando lo mejor para que Aventura Extrema tenga una de las mejores páginas con la tienda online, con todos los que denuncias y distribuir todos sus videos. Síganos, síganos. Aventura Extrema S. Bueno, con todos los señores pescadores. Y darles la cordial de la bienvenida a todos los amantes a este deporte. Bienvenidos a este salsero. Ya, ya, jale, jale. ¡GASO! ¡Llega! ¡GASO! Arsena, arsena para acá, para la cámara Arsena No se cae Arsena Arsena La señora acaba de sacar una cruz grande por favor si alguien nos ayuda llamando a la cantora La señora la con la asluna, la con la asluna Que linda Preciosa ¿Quién la sacó? Aquí la señorita, su nombre? Margarita Hola Margarita por el programa Aventura Extrema ¿Como estás? Estoy demasiado feliz Así te vi desde allá que te lanzaste Si yo me lancé y yo dije que voy con la troca A ver Bienvenido acá Salcedo Perfecto Están haciendo algo que se llama el minuto loco Van a sacar la trucha con la mano Con la mano, mira ahorita va a ser el minuto loco En estas puzas de aquí Van a sacarla solo con la mano Vamos a ver ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! Están sacando trucha con la mano Eso, ganó Entonces la creadora en categoría general de la más grande es una mujer Es una mujer la que se hace creadora a 50 dólares económicos Que las mujeres son poderosas Yo fui testigo que Margarita se lanzó de cabeza Agarrar y está grabado que es lo mejor Entonces aquí está Margarita la ganadora del torneo Muy bien, tremendo animalito Qué lindo trofeo, te felicitamos Margarita Nos tienes que invitar a algún lado Sí, el 21 de septiembre en la Ciudad de Baños Estamos organizando Fishing Brothers Una competencia de pesca y los esperamos a todos Muchísimas gracias al Club de Pesca Caña Brahma por haber hecho este evento Y haber salido todo con éxito Y a mis colegas que por favor la pesca siempre sea responsable Gracias A la aventura extrema Un saludo Felicidades a Margarita Muy bien todos Felicidades a todos No se olviden Amigos de la pesca Amigos por siempre Pasen bien, gracias ¡Viva Caña Brahma! ¡Viva Caña Brahma!